qué tal amigos de su canal el salvador en el campo bienvenidos a otro vídeo que les vamos a mostrar y en esta ocasión estamos desde la hacienda la casona para actualizar lo que ellos tienen para todos ustedes así que les vamos a dejar este vídeo a continuación para que lo puedan disfrutar y sólo recordándoles que don agustín martínez que es el dueño de la hacienda la casona les ofrece que pueden pagar a crédito por cuotas algún ejemplar de estos que a ustedes les interese entre vacas hay gira y cúcero tirolando también tiene caballos vende silo también así es que todo eso en la hacienda la casona que queda ubicada en apastepeque departamento de san vicente así es que ahí van a disfrutar de estos bonitos ejemplares esperamos que les guste el vídeo y siempre estamos atentos a sus comentarios los leemos y vamos tratando de contestarles a todos ustedes comuníquense con nosotros para poder darle el contacto de don agustín martínez de hacienda la casona y así pues ahí hablar directamente con él suscríbanse si aún no lo han hecho necesitamos llegar a los 62 mil suscriptores y también pueden buscarnos en otras redes sociales estamos en facebook también nos pueden buscar en tiktok ahí estamos con esa información y aquí lo dejamos con el vídeo que esperamos lo disfruté ah 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 No, no, no. 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 No, no.